bueno amigos y seguimos con los tutoriales esta vez les voy a enseñar cómo capturar una pestaña específica o un videojuego que probablemente algunos no lo sepan pero bueno vamos a crear nuestra escena en este caso tengo la de prueba le vamos a dar clic aquí en agregar un como te dicen agregar una nueva escena fuente o widget lo que tú quieras vamos a buscar una ejemplo si yo quiero capturar la pantalla directamente le voy a dar clic aquí y te va a capturar un espejo entonces si yo este si yo muevo esto ven está capturando o sea es una pantalla espejo literal o sea cuando yo oculte esto me va a seguir capturando esto entonces esta es una una de las que podemos agregar otra vamos a darle igual aquí y donde dice captura juego ok yo le voy a dar aquí agregar voy a ustedes les va a parecer así o sea como va a ser la primera que van a capturar un ejemplo yo le voy a poner mini craft le doy a agregar y me va a poner este cuadro aquí yo le voy a dar en donde dice automático vamos a seleccionar una ventana específica aquí puede capturar cualquier aplicación a pantalla completa pero esta no nos sirve porque no te da más opciones entonces vamos a una pantalla o ventana específica y aquí como pueden ver ya me está seleccionando el juego directamente pero si no les si no se lo selecciona les puede aparecer así le vamos a dar donde dice van a buscar su videojuego en este caso yo lo estoy buscando Minecraft si yo quisiera capturar Camtasia, el blog de notas, la calculadora, Microsoft Exchange puede ser hasta Google Chrome pero en este caso yo quiero Minecraft porque es el videojuego que quiero poner no considerar el título sino buscar ventanas del mismo ejecutable esto me sirve un ejemplo de Minecraft porque si yo ejecuto alguna versión distinta va a seguirlo capturando entonces yo le doy aquí pueden ver que está en negro entonces tengo que abrir el juego una vez que abre el juego tienes que esperar unos segundos y como pueden notar ya me apareció ok ya me apareció esto yo voy a hacer grande esto y como pueden notar ya se hizo grande esto ok esto lo vamos a ajustar aquí entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño y como pueden ver creo que aquí ahí creo que ahí queda perfecto entonces así es como capturas un videojuego así es como capturas un una pantalla espejo y hay otras cosas que puedes capturar le vamos a dar clic aquí y donde dice captura ventana el capturar una ventana te puede capturar este le vamos a dar nuevo y le vamos a poner no se google google ch google chrome le damos agregar y en este caso como pueden ver me puede capturar tanto la una una pestañita que tengo de que es con el camtasia estudio con el que estoy grabando si no quiero esta aquí ya como pueden ver me aparecen más cosas un ejemplo yo le doy aquí y me va a capturar todo absolutamente todo lo que aparezca en este le voy a dar aquí hecho y todo lo que aparezca de youtube que en específico es esta es esta pestaña de hecho si se dan cuenta parece hasta en amarillo el esto porque porque está capturando esto si yo la muevo como pueden notar la estoy moviendo ustedes no notan la diferencia así este de este tamaño así este de este bueno de este sí ya lo notan porque está capturando lo que es la la línea la línea amarilla pero no deberían de de ni siquiera notarlo entonces esto lo podemos hacer vale esto es por la ventana pero el hecho de que yo la mueva un lado a otro no lo van a notar de hecho la saco de pantalla y ustedes no notan esto podemos ver aquí si yo le doy clic aquí ustedes ven todo esto todo lo que yo haga en la pestaña a ustedes les va a estar apareciendo ok entonces puedes capturar esto puedes capturar otras ventanas un ejemplo aquí le voy a dar y no sé streamlapse o bs y va a ser como si fuera un espejo pero ahora yo puedo quitar directamente esto y a ustedes les tiene que seguir apareciendo que estoy capturando streamlapse o bs bueno les tendría que aparecer aquí en la pestaña está si yo lo remuevo pero bueno estas son las formas en las que pueden capturar una ventana un este un duplicado o directamente un este juego en concreto bueno amigos espero que les haya servido esto hay alguna que otra forma a lo mejor más pero por lo mientras es esto y bueno ya la última capturar un vídeo esto sirve para capturar la webcam a mí ahorita no me aparece porque yo nada más tengo un dispositivo nada más tengo una webcam aquí conectada que es la que estamos viendo si no me aparecería directamente aquí en la pantalla y bueno esto es todo espero que les haya servido les haya ayudado si quieren algún otro tutorial sencillo y rápido que pueda sacar de streamlapse lo voy a estar haciendo así lo siento para que nada más bueno vamos a ver vamos a ver